Hola Jamisons, sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeo al canal de Youtube, pero quiero darle bastante duro, mi idea es subir dos vídeos por semana. Aprovechando que esta noche se entregan las estatuillas de los Oscar, os traigo un vídeo sobre curiosidades acerca del galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Antes de comenzar, recuerdo que tengo mi blog de Wordpress, mi cuenta de Twitter e Instagram y abajo en la descripción os dejo los enlaces para que vayáis y os suscribáis. Vamos con el vídeo. Permitidme que barro un poco para la casa, pero Eminem y Leonardo DiCaprio tienen los mismos Oscar, uno, esto se podría contar como una curiosidad, aunque he puesto 60 en el vídeo. Bueno, fuera de chascarrillos y verdades, el rapero hizo historia ya que consiguió que una canción de rap consiguiese la estatuilla dorada, no obstante, se quedó con su hija en casa viendo dibujos o dormido. Bueno, estas son varias las versiones, a saber cuál es verdad. Esto contaría como una primera curiosidad, ya que muchas veces decimos ¿por qué esta película está nominada a los Oscar, por qué esta sí, por qué esta no? Pues aquí estoy yo para deciroslo. Primer dato, la película tiene que tener una duración mínima de 40 minutos. El tiempo y lugar en cartelera si no pasa una semana en la cartelera de los grandes cines de Los Ángeles que se olviden de la nominación. La fecha de lanzamiento, creo que esto es algo obvio, para que una película pueda ser nominada, tiene como fecha límite el 31 de diciembre del año anterior. Exclusividad para cines, una cinta no debe ser lanzada en ningún otro formato antes de estar en la pantalla grande. Esto incluye DVD y Blu-ray, pago por evento y servicios de streaming online. Subtítulos, la película debe contar con subtítulos en inglés, en caso de ser en algún idioma extranjero. En la historia de los premios, solo 9 películas, en un idioma que no sea inglés, estuvieron nominada a Best Picture, Grand Illusion, The Emigrants y Letters from Iwo Jima. Los requisitos técnicos. Este es el campo más amplio y estricto que se toma en cuenta para las nominaciones a los Oscars. Los requisitos técnicos que una película debe seguir. El film se debe de proyectar en cintas de 35 o 70 milímetros y si está en formato digital, debe correr a 24 o 48 frames por segundo con una resolución mínima de 2048 x 1080 píxeles. Estas deben estar acopladas al formato ST428-1-2006 de Cinema Distribution Master DC-TM, que es el estándar de distribución cinematográfica. Si se utilizan imágenes comprimidas, estas deben ser en formato JPG. El audio debe tener un formato mínimo de tres canales, izquierdo, derecho y central. Y por último, los créditos. La lista de créditos debe incluir un máximo de tres productores por película y las asociaciones y o fiestas deben de ser acreditadas como productor en alguno de los campos de productor ejecutivo, productor, asociado o productor en línea. En caso de que un film cuente con más de tres productores, únicamente recibirá la nominación los tres que más se han aportado a su creación. Segunda curiosidad. La Academia se fundó en mayo de 1927, la cual estaba integrada por 36 personas. Actores, directores y, lo más destacado, abogados. Finalmente, la primera entrega se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929. La primera película en ganar como Mejor Película fue Alas de William A. Wellman, y la primera que ganó la estatuilla por estar a color fue Lo que el viento se llevó en 1940. La primera entrega transmitida a la televisión fue el 19 de marzo de 1953. Esta fue la ceremonia número 25, mientras que la primera en color fue en 1966. 5. El Oscar fue diseñado por Cedric Gibbons, el cual fue un director artístico de cine estadounidense de origen irlandés. Realizó su primera película en el año 1919. Fue uno de los 36 miembros fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Pasó a la historia por ser uno de los mejores directores artísticos del cine y ganar 11 de 30 nominaciones en estos premios. 6. La estatuilla fue esculpida por George Stanley. 7. La estatuilla mide 34,2 cm. 8. La estatuilla pesa 3 kg aproximadamente. 9. La estatuilla era de bronce bañada en oro durante la Segunda Guerra Mundial con yeso, y hoy en día con aleación de metales. 10. El nombre de Oscar comenzó a utilizarse oficialmente en 1939. 11. La estatuilla muestra a un caballero desnudo que sostiene una espada sobre un rollo de película de cinco radios, las cuales representan las ramas originales de la Academia. Actores, escritores, directores, productores y técnicos. 12. Las figuras actuales se contabilizan con un número de serie en la base, pero no siempre ha sido así. No fue hasta 1949 hasta que empezaron a ser numeradas. Se tomó el número, 501, como punto de partida. 13. No está en venta. Desde 1950, las estatuillas fueron acogidas legalmente para que ni el ganador ni sus herederos las puedan vender sin haberlas ofrecido a la Academia por el precio establecido de un dólar. A pesar de esto, varias estatuillas han sido vendidas en subastas. 7. Steven Spielberg ha comprado dos, el Oscar de Clark Gable y uno de Beat Davis. Madre mía Spielberg, mucha fantasía y ciencia ficción, pero compramos los Oscar, machote. 14. La alfombra roja mide 152 metros de largo y unos 10 metros de ancho. 15. La única ocasión en la que la alfombra roja se ha suspendido fue en 2003 como medida de seguridad por la guerra que Estados Unidos mantenía contra Irak. No es que se suspendiese la ceremonia, sino que el paseillo este y las fotos típicas de los famosos fue lo que se suspendió. 16. La ceremonia más larga en toda la historia ha sido la de 2002, Gala 74, con una duración de 4 horas y 23 minutos. 17. El magnate de los dibujos animados, Walt Disney, es la persona que más reconocimiento ha tenido por parte de la Academia, siendo nominado 60 veces y recibiendo 26 Oscars en total. Pero es el compositor John Williams la persona viva que más nominaciones tiene por el momento. 18. Francia es el país con más candidaturas en la categoría de Mejor Película Internacional. 40 nominaciones, de las cuales ha ganado 12. 19. El país que más Oscar ha ganado en esta categoría es Italia, con un total de 14 estatuillas doradas. 20. Además de Heath Ledger, de conseguir un Oscar de forma póstuma con su Joker en el Caballero Oscuro, el primero en hacerlo fue Peter Finch por un mundo implacable. 21. La primera actriz en ganar un Oscar por un personaje de habla no inglesa fue Sofía Loren en 1961 por su trabajo en Dos Mujeres. 22. El primer actor en ganar el premio Nobel de la Academia por un personaje no hablado en inglés fue Robert De Niro en 1974 por su interpretación de Vito Corleone de joven en El Padrino Parte 2. 23. En los 92 años de historia, dos personas han rechazado su galardón. George C. Scott por Patton en 1970 y Marlon Brando por El Padrino en 1972. 24. Meryl Streep tiene el récord de ser la actriz con más candidaturas. 21. A lo largo de toda su vida. 25. Jack Nicholson es el hombre que más candidaturas tiene. 12. Es difícil seguirles el ritmo, pero estar nominado no es sinónimo de éxito. Los dos solo han ganado tres veces el premio. 26. Aunque he dicho que Leonardo DiCaprio tiene solo uno, vamos a finalizar con esa falsa creencia de que el muchacho siempre está nominado y nunca lo gana. Ha sido nominado solamente en seis ocasiones y lo ha ganado una vez. Queda la de este año. Esto es opinión personal. Para mí lo ha ganado en el año que menos lo merecía, ya que en Atrápame si puedes, o Titani, que no estuviese nominado, me parece un insulto. Pero que en el logo de Wall Street, si estuviese nominado y no lo ganase, para mí eso es ya una vergüenza. 27. La saga más premiada en la historia es la de El Señor de los Anillos. En suma, las tres partes ganaron 17 premios Oscar. Ben Hur, Titani y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey cuentan con 11 estatuillas doradas cada una. 29. Titani, Eva el desnudo de 1950 y La La Land consiguieron un total de 14 nominaciones, las cuales son los que más tienen. 30. Las únicas secuelas en la historia del Oscar que han ganado en la categoría de mejor película son El Padrino parte 2 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Bueno, Jameson, se hacía un vídeo entero, se iba esto a 20 minutos, entonces lo he dividido en dos. Tenéis ya la segunda parte en el canal, abajo en la descripción está para que vayáis. ¡Gracias! ¡Gracias!